Bien, hacemos una síntesis de noticias. Esto es lo que pasa en regiones. La Corte de Apelaciones de Concepción desestimó el recurso de protección presentado por uno de los dueños del mercado penquista y ratificó la declaración de patrimonio histórico al recinto. La inmobiliaria Concepción 2000 reclama que la determinación atenta contra los deseos de modernizar el mercado, ya que cualquier intervención deberá ser consultada al Consejo Nacional de Monumentos. El Servicio Meteorológico de la Armada emitió una alerta por marejadas en la costa de nuestro país, advirtiendo que el fenómeno, provocado por fuertes vientos en el área oceánica, se extenderá durante todo el fin de semana. Desde el jueves se manifestará desde el Golfo de Penas al norte, para continuar desde el domingo en las costas del extremo norte del país. Y hasta Linares llegó también la fiscalización de la autoridad a los furgones escolares. En esa ciudad del Maule Sur se verificaron las condiciones bajo las cuales los conductores desempeñan la actividad. Especial énfasis antes de la acreditación existe sobre las medidas de seguridad.